Intento llevarme con la mayor cantidad de creadores buenos La ñoña Recuerda que tenemos una impresionante trilla para ti Cuenta cuántas botellas salen en el transcurso del podcast Etiquétanos en Instagram y listo, ya estás participando ¿Están listos para nuestra segunda temporada? Recuerden que en Entre Tracos, tu influente favorito suelta la sombra Porque suelta la sombra ¿Y tú? ¿Estás listo? Sean bienvenidos a Entre Tracos Oigan, qué capítulo que me voy a mandar el día de hoy Tenemos dos invitados, pero antes no puedo comenzar este video sin decir Pero claro, que tengo Intentarlo Bueno, bienvenido, un aplauso por favor producción a todas las personitas que están por aquí Bienvenido a nuestro queridísimo amigo Sal y Tequila ¿Cómo estás? Buenas, súper bien, muchas gracias por invitarnos Bienvenida ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Estaba un poco tímida antes de comenzar la entrevista No, es que la mayoría de gente piensa que, o sea, soy abierta y así, pero no, soy full introvertida Y me da miedo hablar aquí, ¿no? Tengo miedo Y eso que vemos todos los días en TikTok que está inventando algo nuevo, ¿no? Pero claro que tengo que intentarlo Bueno, sean bienvenidos a Entre Tracos, un programa que queremos que se la pasen súper chévere Tenemos muchas sorpresas para ustedes Ya se van a ir soltando poco a poco, pero antes también Muchachos, de pronto Pásenme la botellita A mí me dijeron que Sal era muy amante al cannabis Así es, soy un gran abogado Marihuaniza en la legalihuana Ahora sí, cuénteme, proyectos que tienen ya, ya A puntito de sacar Uy, en dos semanas se lanza un nuevo sencillo Se llama Amame Y todavía no puedo dar muchos detalles, pero por ahí va ¿Usted? Yo no, yo seguiría haciendo TikToks, contenido ¿Qué tal la vibra con todos los creadores aquí en Ecuador? No me llevo con tantos, pero sí, algunos sí son chéveres Huelo yo a polémica ¿Será que es algo de polémico, señor Sal? Yo no, la verdad es que no Yo siempre intento llevarme con la mayor cantidad de creadores buenos ¡Oh, Dios mío! ¿Kevlix es bueno? Sí, él es panita Ok, bueno, aquí tenemos un segmento súper chévere ¿Qué es para los creadores de contenido? Oye, he venido como el gallo Claudio hoy día Oye, bueno, Sal Nos dices que ahora mismo vas a sacar un sencillo en YouTube ¿TikTok, hobby o trabajo? A veces, o sea, mayoría de las veces es hobby, pero cuando algún auspiciante quiere dar el dinerito para hacer un TikTok Bien, bienvenido sea, no me quejo Bien ¿Usted es un hobby o trabajo? Los dos, o sea, también como que si quieren pagar por un TikTok, pues ya Las marcas ¿Han tenido algún acercamiento con alguna marca internacional? Eh, sí, shopping ¿Shopping? Y ya Y ya Oreo ¿Trabajaste con Oreo también? Sí, Oreo Ok ¿Cómo? Oye, ¿cómo es el acercamiento que tienen ustedes con las marcas? ¿Tienen algo? ¿Trabajan con algún manager, personas que les acerque a esas marcas o ustedes solitos? ¿Sabes que antes teníamos, bueno, ella sí tiene como que su grupo de managers y tal Yo antes tenía mis managers o lo que sea, pero ya trabajo un poquito más independiente Ahora que ya me gradué de la U, entonces ahora tengo muchísimo más tiempo Tenía un team, no sabíamos cuál era el nombre Team sin nombre le podemos decir Sí, o sea, era el team, o sea, literalmente a secas, así, pero No, o sea, ellos siguen siendo como que mis mejores amigos y todo Pero simplemente ya no hacemos videos Para las buenas chomas Claro, como para el loqueo Esto es Entre Tragos, quédense que lo mejor está por venir Y de vuelta en Entre Tragos, oigan Detrás de cámaras, Sal me contaba que tenía un juego del bófalo Queremos saber, ¿qué es el juego del bófalo? Uy, verás El juego consiste en que tú y tus amigos son búfalos Sabía que yo no era el único También yo ¿Con qué mano escribes? Con la derecha Ya, entonces cuando tienes un trago con tu mano derecha y alguien te dice búfalo Tienes que tomarte de fondazo todo lo que esté en ese vaso Ok Entonces siempre tienes que andar cargando con la que no escribes Porque si es que alguien te ve con la que escribes, te dice búfalo Ah, ok, ¿y tú escribes con la? Derecha igual ¿Tú? Derecha Ok ¿Te consideras tiktokers? O sea, hago tiktoks pero así como que de trens y de bailes nulo Perdón ¿Usted? No, yo sí a mí sí me gusta bailar Ya, entonces sí le gusta bailar Ella va a sacar la cara y ya sabemos quién va a perder Oye, tenemos un baile que aquí, si tú lo haces idéntico a como va a salir en pantalla el baile No vas a cumplir la penitencia ¿Me hiciste entender? Yo te voy a enseñar una sola vez De esta sola vez, veamos qué tan rápido captas Es como en la escuelita, ¿no? En la escuelita te decían, a ver, ya captaste ¡Wow, me ha creado! A ver, vamos con el primero y es así Ahora queremos que usted lo intente Solo le ponemos el audio Tenga a la cuenta de uno Está saliendo en pantalla el tiktok que ella va a imitar Está saliendo en pantalla La gente va a ver si es que... ¿Te olvidaste? Ok, estamos anotando ahí quién va fallando Póngase por acá a la mitad Tenemos uno para usted Queremos que saque la cara por todo tiktok Ecuador De su gran amigo Rod Contreras Ya ni lo intento Ya solo deme el trago Haga el intento Tienes que hacer el intento Porque va a salir en pantalla el baile Te pongo el audio Ahí voy a hacer cualquier cosa Y dice así Ya me perdí No cumplieron con lo que tenían que hacer Y tienen que cumplir un reto Llega hasta allá Toca la piedra y regresa Producción, por favor, enfóquenlos No pudieron cumplir el reto Aquí es cuando uno dice huevos tímidos En ese momento Cell sintió el verdadero terror Regreso No por nada le dicen la polar ¿Qué tal esa experiencia? ¿Le recordó a alguien? Sí Pero no recuerdo bien a quién Oiga Bueno, ya entró Ya se enfrió Ahora sí yo quiero que con las siguientes preguntas Usted se va a calentar Vamos Al siguiente segmento Y estamos de vuelta en Entre Tragos Oye Este segmento En la temporada pasada Dio de qué hablar, ¿no? Y esta temporada también está dando de qué hablar Y tenemos unas preguntitas para ustedes Que queremos que respondan con sinceridad Con el corazón Por favor, producción Pásenles del traguito Como les dije Ahora sí ya comenzamos a entrar Muy a fondo De sus vidas Vamos con la primera pregunta Y dice Suave nomás Yo nunca, nunca he sido defensor del cannabis ¿Por qué tanto amor por el cannabis? Porque es una planta sagrada Ajá Que se data desde la antigüedad Que ha ayudado pues con esto del estrés Y el dolor de las articulaciones Y previene el envejecimiento Y tiene un montón de beneficios Está jovencito, véale Mírame Tengo 54 Mentirosa Ay, yo solo porque es cool Eso me gusta cuando son sinceros Vamos con la siguiente pregunta Y dice O yo nunca, nunca me he operado la nariz Con mi novio o novia Chicos Goals ¿Por qué lo hizo señor? Sale tequila Porque el canje estaba en dos por uno ¿Y usted quería operarse la nariz? Yo sí ¿Ya? Porque no sé No me gustaba Aparte tenía el tabique desviado Ajá Yo también tengo el tabique desviado Si quieren canjear Me avisan nomás Oiga Por acá también dice A mí nunca, nunca me han querido Suspender más de cinco veces del colegio Salud Alguien vio el club de la Fandesca ¿Por qué? Todo esto lo dije en ese podcast ¿Era muy desviado? No, sabes que solamente he sido bien activista He defendido lo que he pensado Básicamente ¿Usted tranquilita en el colegio? Sí, yo súper tranquila ¿Cuál era su promedio? Desde ¿Del colegio? Nueve ¿Nueve? ¿Y usted? Ocho Por encima de la media Ah, bien, bien, bien Yo era el típico que ya salvaba en el de gracia Me dijiste que te llevas bien con Kevlex ¿Por qué no hay tantas colaboraciones cuando viene acá? Ah, no se ha dado la oportunidad, sinceramente O sea, hemos estado como que en los mismos sitios Incluso he ido a su casa y todo Pero no, o sea, solo no se da ¿Qué tal te llevo? Sí, también me llevo bien Mi amigo Daniel es el que Pues le ayudaba ahí con los TikToks Ok, vamos con la siguiente pregunta Y dice Yo nunca, nunca Inicie a publicar en Instagram En agosto del 2017 Subiría aquí yo Salud Oiga Ya usted es un Como dirían por ahí Un zorro viejo de las redes sociales Y hacían full locuras Sigue aún haciendo tantas locuras Ya nos vemos calmados un poco Ya vimos que la edad a veces sí pesa Los chuchakis ahora duran dos días Salve, ma ¿Usted se ve que es la que le apoya en todo lo que hacen? Sí, o sea, no tomente ¿Es loco? ¿En qué sentido? En todos los sentidos Tranquila que todavía no estamos en la sala picante No, sí ¿Sí es loco? Sí No le da vergüenza ¿Con o sin cannabis? Es loco Ah, ¿con o sin? Es igual No cambia Ok Yo nunca, nunca He grabado Uno de los primeros videos de TikTok Con mi hermana menor Y se volvió viral Yo lo grabé con mi sobrina Así que no cuenta ¿Sí? Oye, vemos que tienes mucha Haces mucho contenido con tus hermanas ¿Tu hermana? Sí ¿Buena química con tu hermana? Sí ¿Se lleva bien con tu hermana? Sí ¿Te parece guapa la hermana? Sí ¿A quién no? Tranquilo Oye Janice, aquí tienes uno ya Oye Me gusta Me gusta cuando vamos entrando así en calor Están todos bien Yo nunca, nunca he utilizado el filtro de perrito de Snapchat Ok, bien ¿A eso te referías con pasado oscuro? Tranquilo Tranquilo Oye Podría ser parte de un pasado oscuro Decirle, oye Yo también utilizaba los filtros rétrica Uy, el B612 Sí Yo nunca, nunca, nunca he sido el niño La mermelada de Gustadina ¿A los cuantos años? A los cuatro Oye, desde los cuatro años estás involucrado ya con redes, con fotos, con videos O sea, en el 2004 no existía ni Facebook ni YouTube, ¿no? O sea, era como que... Pero ya sabes como que... De la tele De la tele Producción me dice que me calme porque... Ok, ok Vamos, estamos con las preguntas suaves Yo nunca, nunca Yo nunca, nunca Que bacán, que buena vibra Me siento bien, estoy relajado No estoy tan presionado como en otros programas Porque sé que... La Sala Picante les va a gustar muchísimo Quiero que me acompañen ahora a la Sala Picante Señor Sally Tequila Su pasado oscuro Señor Rockstar Señorita... Tranquila Oye, ¿cómo sería? Tranquila Ah, señorita tranquila Sí La ñoña No me sé Uy, ni saben lo que se viene en esta Sala Picante Y yo estoy saboreando un delicioso helado Bogatti Y pues, ustedes continúen viendo el podcast Que eso está de locura Mientras yo me sigo comiendo este delicioso helado con queso Que calor, por Dios Pero yo quería llegar a este segmento Está rojito, señor Sal Es el calor mezclado ya con el alcohol Gracias Ron Cartago por auspiciar este podcast Usted, ¿qué tal? Tengo full calor Sí, full calor Pero tranquila Se va a ir con más calor de aquí Yo se lo prometo Hemos visto que aquí Han salido peleados No queremos que ustedes salgan peleados Mentirosa Queremos Ver qué tal son para responder estas preguntitas ¿Cada cuánto Hacen el delicioso? No, usted tiene la Primero las damas La verdad, por favor Es sin censura Cada que se puede Iba a responder lo mismo Iba a responder lo mismo ¿Qué conexión? Por Dios Están conectadas Cada que se puede O sea Si después de este podcast Ustedes se van a cambiar Y se puede ¿Lo hace? ¿Sí o no? Si se puede Con la bendición del bicho Su Su ¿Sí? Sí Oye, es que creo que estamos en la edad Es sin censura Más cogible Es la edad más cogible La que estamos ahora Claro que sí Hay que aprovechar la belleza todavía Oye Pobrecita Creo que estoy intimidada Y así como que No Ok Un consejo para las personas Que se vayan a casar Próximamente Hablando de edad cogible Es que Se casen con una persona Que sepa cocinar Independientemente Que sepa cocinar Porque la belleza se va Pero el hambre nunca Muchas gracias ¿Sabes cocinar? Sí Ok ¿Sus papás saben Que tienen su vida sexual activa? Eh, sí Afirmativo ¿Cómo lo tomó tu mamá? O sea, al principio como que sí le dio un... Al principio Casi se desmaya ¿Ya? Casi se desmaya ¿Le contaste cómo? ¿Pero cómo fue? ¿Cómo fue? Cuéntame No, no le conté Fue mi tía ¿Ya? Eh, primero le conté a mi tía Mi tía le contó a mi mami Mi mami me habló Casi se desmaya Casi se desmaya Pero de ella Todo fresco Eh, yo le conté la primera vez A mi madre Y ella Como que más bien me tranquilizó Porque yo estaba full así Asustada y todo Después de la primera vez Y ella fue como que No, no, tranquilo O sea, es normal ¿A los cuántos años Perdiste la virginidad? A los 17 18 ¿Esperó ser mayor de edad? Sí Sí Creo que las mujeres Más difícil, ¿no? Porque puede ir preso Cualquier rato te denuncian Eh, sí Existe He conocido chicas Que han perdido la virginidad A los que 12, 13 Obviamente también Pero ¿Puede existir una denuncia Si estás con alguien Tú mayor Y tú eres menor de edad? ¿Puedes llevarle presa? En teoría, sí ¿Sí? En teoría Pero no lo harías Eh, o sea O sea, ya no soy menor de edad Pero si hubiese sido menor de edad Hubiese estado con una mayor edad Ah, depende Si era consensual No, pero Obviamente, o sea Si ella te provocó Era tu licenciada Así te dijo Era la más que chica La licenciada La profe Mi joven profesora Oiga ¿Cuál es el motivo Por el cual Perdonaste La infidelidad? Eh, o sea Porque quería ver si en realidad cambió ¿Cambió? Sí ¿Mucho? Demasiado ¿Ya? Más de lo que esperé Es otro muchacho Sí Es otro sal y tequila Sí ¿Lo conociste de nuevo? Sí ¿Te tocó volver a conocerlo? Sí ¿Te enamoraste de nuevo? Sí Eso sí cambió de full ¿Qué es lo que odiabas de él? ¿Lo que odiaba? Del sal y tequila De antes Bueno, lo que no conocía Que era por el problema que pasó Y No sé, que le valía todo ¿Conociste a la chica con la que te fue infiel? Sí ¿Te la topaste frente a frente? Sí Yo te conozco ¿Y tu reacción fue? Jódete ¿Cuál es el creador de contenido ecuatoriano Que le cancelarías una y mil veces sin arrepentirte? La Mele ¿Qué responde a ella? Es que también les voy a poner en contexto O sea, como que las cancelaciones son también una forma de homenaje O sea, es básicamente cuando a los comediantes les hacen un roast Ya, igualito Entonces yo siento que tengo tantas cosas de hablar sobre la niña Amelie Que le cancelaría una y otra vez en el contexto de las cancelaciones ¿Cómo harías en este momento para cancelar a Amelie? Chuta, ahorita Algo pequeño Que es un ser bastante sudoroso y bastante pedorro a veces A las dos y a las tres Oye, ¿cuál fue tu reacción cuando por primera vez pasó eso? Uy, no, para mí fue lo mejor del día Sí, porque te dio como que más libertad de tú también poder hacerlo ¿O no? No, yo ya lo hacía antes Es más, yo lo hacía antes como forma de ¿Sabes qué? Tenme la confianza de hacerlo Y cuando ya por fin lo hizo Fue como que Bien, de aquí no hay vuelta atrás Y efectivamente no hay vuelta atrás No hay vuelta atrás No sé El Uber viniendo acá ¿Lo hizo él o tú? Yo Pensé que iba a salir silencioso No, fue así ¿Se dio cuenta el taxista? No sé Espero que no Oye, siento que eso es una de las partes Que podrías pensar mucho Y decir como que Ah, si no pasa Y si pasa y se da cuenta Qué vergüenza ¿Te dio vergüenza hacerlo? Eh, no Bueno, al final digo Así como que Ok, es de humano, ¿no? Quizá hay algunos tiempos inapropiados, ¿no? Por ejemplo Así como que en medio de un funeral No te vas a echar un pedo, ¿no? Podría pasar ¿Me pasó? En el funeral de mi bisabuela Dices que el muertito está Botando gases Sí, así como chuta Abuelita Oye, hay una pregunta que Me han hecho Y que dicen que Bueno O no sé Puede ser coincidencia Pero muchas de las personas Que en este momento Están en un top Que son muy reconocidas Y toda la cuestión Sufren de ansiedad ¿Podrías tú explicarnos Qué tan feo es sufrir de ansiedad? Eh, es espantoso Porque es silencioso Y es como que Por ejemplo Sí hay medicación Por ejemplo Ansiolíticos Y todo eso Pero para eso se necesita Como que la evaluación De un psiquiatra No es que alguien Literalmente pueda Autodiagnosticarse Ansiedad Pero el momento En el que uno Por ejemplo Tiene estos síntomas Va a ser evaluado Y le dicen Ok, tienes ansiedad Por tal y tal y tal motivo O sea, como que uno Ya dice Ok, ahorita estoy Con ansiedad Y es hora de Hacer como que Ejercicios de respiración Y tal Porque sí es feo O sea, sientes una presión En el pecho Sientes como que Tu visión periférica Se hace mucho más Anglosta Y O sea ¿Ella puede ser El remedio de tu ansiedad? Eh, ¿cómo? O sea, si es que Ella puede ser causante Te pudiera tranquilizar O sea, el remedio Eh, sí Sí, sí, sí Es más Bastantes veces Sí me ha ayudado ¿Y cuando terminaron Te sentiste muy ansioso? Yo no podía dormir ¿Cómo te sentías tú? Normal Es que ¡No! O sea, no normal Lloraba todas las noches Pero era como que Ella No, no me quiero Y no, no Pero pensaste Que ibas a tener Alguien más O tu visión ahí Del amor se acabó Así Dijiste No No ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Y ahora cómo me voy a enamorar? Y bla, bla, bla Es así Yo amo estar sola Pero O sea, no me importaba Estar como que Yo buscara a alguien más No, o sea Era como que Bueno, se acabó Y bueno Y Ella pues, o sea En el fondo Sí esperaba que vuelva ¿Y usted Tenía la necesidad De que vuelva? Es que verás Te voy a Eh Siendo 100% honestos Era como que Aquí yo ya vi Como que Ah, ya La cagué Y tiene todo el motivo Para no aceptarme De donde hubo su vida Y tenía toda la razón ¿No? Eh Pero ahí yo decidí Cambiar Para mí O sea, como que para Eh Mi bien mental Y como que mi paz Entonces dije Ok Entonces yo voy a ser La persona Que soy Y puede ser Con alguien más O puede ser Estando solo O sea, voy a aceptar Estar solo Y después Y después dije ¿Sabes qué? ¿Para qué? No Yo puedo ser La persona Que ella se merece Entonces de ahí Decidí volver Y pues de ahí Sí es bastante emotivo Pero es bastante cierto Y hay personas ¿No? Que no entienden O sea, entonces Claro, se clavan En lo que fui En un pasado Y no aceptan Que Que cambiara Es porque La Meli aceptó Que cambiara O sea, ¿por qué Ustedes no pueden Aceptarlo, ¿cachos? Medio extraño Es como que ellos Se sienten más Entitulados A decidir ¿Por qué le engañaste? O sea, todavía pasa Que te comentan Pero ¿por qué le engañaste? ¿Por qué le dicen fotos? No, Meli, él no te merece Es como que yo digo Hola Y ellos así como que No, es que tú mereces morir Por ser infiel Es como que Guay Todos podemos cometer errores Sí, o sea Y si fueran ellos Que cometen los errores ¿Cómo le recalcas tú? Eh, no Es el problema De hacer algo público también Claro, sí O sea, si es que yo Pudiera hacer algo diferente Es no haberlo hecho público Sí, igual Sí O sea, el primero que le hice Poco fue el ego Sí ¿No querías? ¿Hacer lo público? No No, por mí No, ni hablar Ni nada Ajá, pero yo sentí Como que esta necesidad De probar algo O sea, como que Yo estaba Siquiera como que Eh, en algo Tenía razón De la otra parte De la realidad Porque ya te digo No se acabó por una infidelidad Se acabó por otro error Entonces como que yo Recalcaron algo Que una falla que tuviste Claro O sea, ya Ya esto Le he dicho a la Meli Un millón de veces Que es como que No importa el mal Que ella haga Pudieras devolver O sea, si pudieras devolver El tiempo en este momento ¿Le serías infiel? No No, 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 no Para nada O sientas que fue como que Un aprendiz para ti Dijiste de esto Aprendí mucho O sea, claro que aprendí Pero hubiera ¿Y tú qué crees? Hubieses Obviamente no hubieses deseado Que te sea infiel Pero sí como que Viste cambios en él Entonces dijiste Wow Si no pasaba eso No iba a cambiar Ajá Sí Entonces como que Por cierta parte Estuvo bueno La vez Estuvo bueno Ok Oye Sal El lugar más loco Más loco Donde has tenido Relaciones sexuales En un ascensor En movimiento ¿De qué piso a qué piso? Del primer al sexto ¿Acabó tan rápido? No, es que no acabó Solo fue por el hecho De decir Oh vaya Lo hice en un ascensor En movimiento ¿Y se abrían En el tercer piso? No, por suerte No sabía Cómo iba a reaccionar Pero Ya te puedes imaginar Con quién fue Ok No Bueno Oye Me gusta cuando son No tienen miedo A responder a nada Son bien abiertos ¿Es usted bien abierto? Eh Depende en qué sentido ¿Abierto de pensamiento? Sí Todos los sentidos Ah No sé Abierto de piernas Quizá A lo mejor no todavía Belisa Una pregunta Que usted quisiera Hacerle A Sal Y que quieres Que te respondan Con la verdad Y solo la verdad Dos meses después El antiguo narrador Se cansó de esperar Y tuvieron que contratar A uno nuevo Todo está preguntado ¿Tú? ¿Tienes alguna pregunta Para ella? ¿Qué comiste De desayuno Hoy día? Pizza Creo No desayuno ¿Por qué no desayuno? Me emputa Cuando no desayuno Ahí está ¿En serio? Sí Sí Oye Sal Creo que ya se conocen todo Que han hablado ustedes De todo Pero ¿Cómo le hago Para que se tape Los oídos Para que solo escuche Él? ¿Mantuviste relaciones Sexuales Con la persona Que le engañaste? ¿Sí? ¿Con cuál? No, yo sé todo ¿Todo? ¿Sí? ¿O sea Todo, todo, todo O sea ¿Le contaste todo? Sí Él me contó Ajá Como que tuvimos Tuvimos como que una reunión No mentira Nos sentamos así En una sala Mesa a mesa No mentira Pero Sí O sea Como que para continuar Con nuestra relación Literalmente Tenía que haber Cuenta nueva Yo me tenía que abrir Sobre Absolutamente todo Sobre lo que le contaron Y sobre lo que no le contaron Entonces ella sabe Absolutamente todo Sí hubo relaciones Sí No fue una O sea Ahorita nos acaba de decir Que no fue una Fueron varios Sí ¿Qué relaciones? ¿Relaciones? Ajá Relaciones O sea Pero Ah Sí Sí Oye Siento que Siento que ella está Como que No, no Es que yo sé todo O sea Pero fueron Varias chicas Una sola relación Sí ¿Qué tal Mucha Ya sabe todo Ah No sé Normal Creo Una de ellas ¿Te llegó a gustar? No ¿Por qué estuviste con ellas? Eh No sé Tragos Tragos Entre Tragos Entre Tragos Seguro Ninguna ya te llamó la atención O sea Como que Me atraían físicamente Pero no de llegarme a gustar No Es más Había O sea Como que Dos que tres Que ni siquiera Me gustaban físicamente Y lo hacía Porque Quería como que Probarame algún punto Y esto Si había hablado con Emil Como que yo En ese tiempo Claro Idiota Me sentía como que Súper Enjaulado Como que Encapsulado Como que Ay me prohíben tal cosa Y me prohíben tal otra cosa Entonces Era como que A la mínima pelea O a la mínima discusión Yo así como que Hacer otras cosas Pero Después aprendí que No Uno Por respeto a ella Que creo que es lo primordial Y dos Porque Paz mental ¿No podías dormir tranquilo Después que pase algo así? No Imagínate Estés con ella al lado Y a qué rato se me sale El nombre de No O sea Eso no iba a pasar No Pero ¿Te ha gustado alguien más Que el señor Acá presente? Sí ¿Alguien te ha llamado la atención? O sea Todos tenemos Gustos diferentes Quizás ya te gusta Estás enamorada de él Pero ¿Te ha gustado alguien más? O sea ¿Te ha llamado la atención Alguien más? Sí Sí ¿Sí? Estaba con él O sea Pero como que Ah, qué guapo Ya Pero Es que una cosa Es que te parezca guapo Otra cosa Es que te ha parecido guapo Alguien Sí Por eso se peló la nariz Y con este calor Se va a derretir ¿En serio? No 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 Oigan Me parece muy interesante Que se sepan todo O sea No hay nada Que no se hayan contado O sea Todo está contado entre ustedes dos O sea Son tal para cual Yin Yang O sea ¿Qué esconde su relación? ¿Sabes lo que significa Yin Yang? Ajá Y yo diría que yo soy La parte negra Del Yin Yang O sea Ella sería el Yin Y yo el Yang Porque en sí La teoría filosófica Detrás del Yin Yang Es que la parte negra Es algo O sea Como que hay algo De bueno en lo malo Y hay algo malo En lo bueno ¿Qué piensas De los creadores De contenidos ecuatorianos? ¿Por qué no se da Un paso más allá? Por la falta de apoyo Todos Todos tienen la misma respuesta La falta de apoyo ¿De quién? Entre nosotros Es que hay como No es del público Sino los creadores Son los creadores Porque mayoría son unos Egocentristas de mierda Básicamente Es que eso pasa Ahora mismo O sea Te guardaste 10 millones Al bolsillo Tú de seguidores Pero no Obviamente no te están pidiendo Que lo compartas Con alguien más Ajá Pero si hay El problema acá Es que Como yo estoy figurando Ahora Solo figuro yo Y quieres colaborar conmigo A ver déjame verte la carita Veamos Si puede que sí Puede que no Es lo que pasa Ahora mismo Sí Básicamente Como que no No diversifican contenidos Porque no cachan Que Ok Es como que Tú eres un creador pegado Pero eres un creador pegado En el tipo de contenido Que haces Es como que Hay un montón de creadores De contenido Que van a hacer Algo completamente diferente Incluso te pueden ayudar A inspirarte Es más Cuando yo he colaborado Con personas Que relativamente Son menos populares Que yo Tienen menos seguidores Que yo Claro ejemplo El Mateo Barba El Bar Mateito Lo invité a la casa Porque A mí me gustaba Su contenido Y me sigue gustando Y cuando le conocí Tipazo Y nos hicimos amigos O sea Es como Den la oportunidad Como que den Esa apertura Especialmente Existiendo en más seguidores Como que den esa apertura A creadores Con menos seguidores Que les guste Su contenido Porque puede ser No igual al suyo Pero igual puede ser bueno ¿Usted Qué opina De los creadores De contenido ecuatoriano? Es verdad Y aparte También Como que Hay tipo Hay un tipo De contenido En la costa Y otro en la sierra Que se divide Totalmente Entonces ¿Por qué no unirse? Ajá Exacto Ecuador fue una bomba Si se unieran Los dos polos Si Chupa Lo estuviera en Quito Grabando Con qué sé yo Me invento ahorita Con Quique Y Quique allá Y labrando acá O sea Sería un país Más Bueno no diga Bueno no sé Cómo podría ser Más unido En creadores de contenido Y más explosivo Kevlex Es Kevlex Yo tengo que decirlo siempre Él está logrando Lo que está logrando Porque se abrió de acá Sí Ajá Sí Porque se abrió de acá Si él siguiera acá Fuera uno de los creadores De contenido más Sí Y ahí se estancará Porque Es fiel ejemplo De que en pleno Paro nacional Todo el mundo Le echó el muerto encima Todo el mundo Hacía bullying Todo esto Si él se hubiese quedado Se hubiese quemado Seguramente sí Entonces ese es el problema De los ecuatorianos Bueno Creo que de los ecuatorianos Mismo De los creadores de contenido Que llegan a tener seguidores Y dicen como que A ver esto es mío Sí Chao Ajá Y por eso se estancan Y por eso nosotros Como que Mel y yo Queremos igual diversificarnos O internacionalizarnos Con otros creadores O sea como que de afuera No colaboras acá No, no Aquí no colabora La gente Pero Pero de los que sí Hemos colaborado Sí Mel y pero Pero o sea Vas a ir tú Y a decirle Vamos a colaborar Te van a decir Obviamente que sí Por los seguidores que tienes Bueno eso sí No es cierto No es como que no se te han cerrado puertas Porque ya tienes tú Cantidad de seguidores Pero si fueras de menos seguidores Créeme que te dirían Así como que Te dejan moverte No Es verdad Ya Ya te escribo Es verdad Fantasía sexual Para que termines Fantasía sexual Fantasía sexual En una En un avión Por dos Eso es algo que lo estábamos Pregando No 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 Sí 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 Ahí ayuda Cachan Si tuvieras que decirle Algo A las personas Que te están viendo En este momento Que tienen que cambiar ¿Qué dijeras que cambien? Cambien su percepción A nuevas cosas No se cierren de mente Sean un poquito más abiertos ¿Qué cambiar? Pues ya sabemos Todos cambian Para bien Pero cambian para bien Hasta no para mal Fiel ejemplo Esto es entre tragos Oye Me la pasé de lujo Yo voy a decir Antes de terminar, el día de hoy Yo fui el que me sentí Incómodo ¿Saben por qué? Era la primera vez que teníamos contacto Con ellos y no sabíamos Que podía salir, pero bueno, salió buena la entrevista Hechos entre tragos Tómalos, bendiga, suscríbanse Recuerden que tenemos a sus Invitados Aquí, en los comentarios, ¿qué tal la pasaste? Súper bien, súper bien Tranquilo, ahorita si me estoy muriendo de calor Siento que me voy a resfriar Cuando salgo del sauna Pero sí, estoy súper bien Muchas gracias por invitarlo Yo también tengo un furcador Y creí que esta sección iba a salir como que Esperamos, o sea, hay como que Más incomodamos ¿Sabes por qué pasó? Porque ellos tienen comunicación En otras parejas rompieron celulares Se pegaron los ñaños ¿Por qué no tienen comunicación? Es un fiel ejemplo de una pareja Que pasó la prueba de tragos Gracias por ver, ¿sabes? No lo he hecho malo Esto es lo que estamos Nos vemos en un próximo capítulo Chao, chao